¿Cómo te sientes? ¿Qué significa para ti este premio? Bueno, pues lo primero me he emocionado porque es un reconocimiento a tu trabajo, algo que haces, lo han dicho, en una pequeña empresa normalmente tienes menos recursos y aunque tengo el respaldo detrás de una multinacional, al final en España es una pequeña empresa y trabajamos como una pyme. Me encanta haber reconocido este esfuerzo, que realmente no es solo mío, es de toda la empresa y concretamente del área de recursos humanos. Muy emocionada, la verdad. Nos has contado un poco cuál es tu papel dentro de la compañía en el área de recursos humanos, pero me gustaría que lo contaras a todas las usuarias de Womenalia. ¿Qué destacarías de los proyectos que estás llevando ahora mismo a cabo que crees que van a tener mayor impacto en la transformación de la compañía? Bueno, yo hay uno que creo que va a tener impacto porque además a mí me transformó. Hace dos años formé parte del proyecto Promociona, que es un proyecto impulsado por el Ministerio, la Embajada de Noruega, COE y ESADE, que pretende impulsar el acceso de la mujer a la alta dirección y consejos de administración en las empresas españolas. Yo participé hace dos años y ahora, en la tercera edición, tenemos otra directiva, nuestra directora de atención al cliente, que está haciendo el mismo proyecto. Como sea el cambio que ha ejecutado sobre mí misma, estoy segura que esto va a suponer un revulsivo y un gran cambio en esta directiva y en todo su equipo.